¿Qué es la posibilidad de los estados e incluso de la iniciativa privada para la adquisición de las vacunas? El día de ayer el secretario Jorge Alcocer Varela firmó y se publicó en el Diario Oficial de la Federación, en su edición vespertina, este acuerdo que tiene que ver con la acción extraordinaria en materia de salubridad general para que los gobiernos de las entidades federativas en su calidad de autoridades sanitarias, así como personas físicas y morales, tanto del sector social como del sector privado, que integran el Sistema Nacional de Salud, puedan coadyuvar a la Secretaría de Salud Federal en la implementación de la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención del COVID-19. Lo que establece este acuerdo en la parte final, si pueden pasar a la parte del acuerdo, después de los considerandos, es que los gobiernos de las entidades federativas, insisto en su calidad de autoridades sanitarias, pueden realizar ante la Secretaría de Salud o deben realizar ante la Secretaría de Salud los siguientes pasos o los siguientes lineamientos, que son cinco. Primero, presentar los contratos que suscriban con las farmacéuticas que están autorizadas en México para la adquisición de vacunas contra el virus SARS-CoV-2. Segundo, informar la cantidad de dosis de vacunas adquiridas contra el virus SARS-CoV-2 y las aplicadas a la población en general con información desagregada conforme a la Política Nacional de Vacunación contra el SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México. Tercero, respetar el calendario, así como la prioridad por grupos de personas establecidos en la citada Política Nacional de Vacunación para que se eviten duplicidades, para que nadie tenga ese escenario de ser programado dos veces para la vacuna. Cuarto, instrumentar las medidas de prevención y control pertinentes conforme a los criterios que emita la Secretaría de Salud. Y, quinto y último, garantizar en el ámbito de su competencia la trazabilidad del proceso de vacunación a su cargo e informar a la Secretaría de Salud Federal sobre su seguimiento con la periodicidad que la propia dependencia establezca. El último artículo de este acuerdo señala que corresponde a los gobiernos de las entidades federativas, en su calidad de autoridades sanitarias y, en general, a todos los integrantes del Sistema Nacional de Salud que efectúen con sus recursos la adquisición de vacunas contra el virus SARS-CoV-2, supervisar que los planes de vacunación que a tal efecto establezcan sean congruentes con la Política Nacional de Vacunación. Esto para garantizar la aplicación adecuada y oportuna de las vacunas a la población para la mitigación de la enfermedad COVID-19. Es un importante acuerdo, como lo señaló aquí mismo el presidente López Obrador, la posibilidad de que los estados adquieran vacunas está ahí ya reglamentada con lineamientos claros de cuáles son los requisitos mínimos que deben de tener, que son estos cinco que acabo de señalar. Y agradecemos mucho tanto a la… Gracias por ver el video.